Señor presidente, una vez más usted demuestra que es un insensible con la dura situación de crisis por la cual están pasando miles de costavicenses. Es una burla esperarse a último minuto para vetar el proyecto de rebaja del Marchamo con el fin de enterrar cualquier posibilidad de rescatar esta iniciativa por parte de los diputados y diputadas, puesto que el cobro va a ser el primero de noviembre. Hoy su gobierno, señor presidente, le dice a los costavicenses de que a pesar de la dura crisis por la cual están viviendo y de que a pesar de que el Estado les ha limitado la posibilidad de circular por las carreteras costavicenses con normalidad, el Estado aún así se anima a meterle la mano en el bolsillo a esos costavicenses a pesar del duro momento que estamos viviendo. No se queje después, señor presidente, de la tremenda indignación que su gobierno un día sí y un día también ha cosechado en muchísimos hogares porque su gobierno sigue constantemente dándole la espalda a buenas señales de alivio a muchísimos hogares en nuestro país.